La bichota Karol G recibe reconocimiento por sus 10 millones de stream en Chile desde su conferencia del Festival del Viña del Mar 2023. Y es que Karol G será la encargada de abrir el Festival del Viña del Mar en la noche de este domingo acompañada por la humorista chilena Pamela Leiva. El reencuentro musical regresa luego de dos años de receso por la pandemia. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar vuelve después de dos años suspendido por la pandemia del COVID-19 con una gala de inauguración previa de una semana de concierto de la talla internacional como Karol G. Así fue como Karol G estuvo recibiendo su reconocimiento por los 10 millones de stream en Viña del Mar. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estoy súper feliz porque acabé ya... ¿Estoy? Ay no, porque estás tan serio. Yo estoy muy... Mi, mi, mi rueda de prensa... ¡Nerviosa! De Viña del Mar y me puse una camisita que... Bueno, en realidad estoy muy nerviosa porque hace mucho tiempo no hacía así. Me regaló una fan en el strip love tour el año pasado. Como una rueda de prensa, entonces... Y la estaba guardando como para algo especial. Llegué aquí a Viña, el clima estaba perfecto, me la... Estoy muy asustada, tengo que decir que estoy asustada por muchas razones, estoy muy emocionada por esto. Y yo creo que me trabó buena suerte y todo porque me fue súper bien. Esto, estoy muy emocionada por la oportunidad que tengo esta noche de presentar... Por favor, si la persona que me regaló esa camisa está escuchándome en Viña y estoy muy emocionada porque estoy... Escuchando esto, mi reina me fascinó, o sea, me... De semana viene mi nuevo álbum, así que creo que tengo muchas razones. Me encantó, gracias. Por estar muy feliz, muy nerviosa, muy ansiosa, muy emocionada, pero... ¡Muy agradecida con todos por la oportunidad porque están aquí y a ustedes! Lo dimos todo, pero no se nos dio... Por este reconocimiento que además de todo, pues, este reconocimiento... Levántate y no... Lo viene de ustedes, de la gente que me ve y que escucha mi música... Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo, contenido diario.